Muy buenos días, hoy has llegado a tu quinto día en esta maravillosa campaña de ser testigo presencial de la felicidad de otros cuando realizas la magia de hacer actos de amor incondicionales y simples por los demás. Estoy seguro que en estos días has experimentado tanta alegría, tanto gozo, tanta dicha en tu corazón que hoy estás convencido que ese es el primer paso a lograr la paz, porque la paz nace en tu corazón a través de tus hechos, de tus acciones y de lo más importante, de las palabras. Hoy vas a representar el papel de la palabra amorosa, vas a ser impecable con tus palabras, vas a estar observando qué dices, cómo hablas, cómo te expresas y todo el tiempo vas a observar que si hay algo negativo lo cambias por positivo, que cada palabra tuya exprese el sentimiento e inspire a otro, porque tenemos que aprender a hablar para que nos escuchen y aprender a escuchar silenciosamente, amorosamente, sin juzgar, sin etiquetar, desciendes al corazón de ese ser humano y lo puedes inspirar y motivar para que él cambie. Y allí es donde nace la fuerza, cuando tú hablas amorosamente, cuando tus palabras inspiran a otros para que sigan adelante. Es esa voz de aliento, es esa palabra llena de alegría, de inspiración para darle sentido a la vida de los demás. Por eso, como decía Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contamina, es lo que sale de ella, porque cuando el corazón está sucio es esa palabra que destruye, carcome, hace tanto daño. Por eso hoy, en este papel protagónico, sé testigo fiel de la felicidad de otros cuando a través de tus palabras los inspiras, los motivas y les das alegría de vivir. Y que te recuerden a ti, cuando salgan, de qué rico haber compartido contigo no que la gente se vaya amargada, porque lo que les dijiste generó un malestar. Y lo más importante, nunca, nunca, nunca jamás dejes de soñar. Un gran abrazote para todos ustedes. Un gran abrazote para todos ustedes.